Hola y buenas tardes, aquí es Julia Arias Cueva, el mejor para España en el Gran Premio de 3 estrellas. Julio, ¿qué piensas de la prueba hoy aquí? Bueno, ha sido una prueba bonita de montar, buen nivel para un 3 estrellas, había un par de saltos bien puestos y la verdad que personalmente era mi primer concurso del año y muy contento con el resultado de la lleva. ¿Es su primera vez aquí? ¿Es la primera vez o no? ¿No? Pero la facilidad es muy mejor. Yo creo que han hecho un gran avance en este último año en las instalaciones con la zona nueva y aparte solidificando las instalaciones que ya tienen que son magníficas, el terreno es fantástico y creo que es de lo mejor del mundo ahora mismo. ¿Y cuántos caballos tienen aquí? Pues la verdad que en mi cuadra tenemos 56 y yo personalmente 14. Muy bien. ¿Estás aquí para más semanas? Sí, voy a estar aquí hasta la última semana. Tengo caballos suficientes para poder saltar todas las semanas. Julio, muchas gracias y buena suerte para más semanas.